Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Mi nombre es Pedro Pablo Elegalde. Pues aparte de manejar taxi, yo soy constructor. Uno aquí se vuelve consejero, psicólogo, se vuelve analítico, pensar a quién vas a montar en el carro, en el vehículo. A mí me enseñaron que es más bienaventurado dar que recibir. Yo que ruedo en la noche, toda la noche, le presto atención mucho a los habitantes de la calle, o sea, a los indigentes. Verlos buscar en una basura algo vinagre, algo malo. Ya llevo diez años, hijo. Diez años con esta misión. Empecé a ir haciéndolo cada veinte días, de ahí cada quince, y ahí me quedé, ¿me entiendes? O sea, es de seguir, de seguir, de seguir, de perseverar. Siempre empiezo aquí, aquí es el punto donde yo empiezo. ¿Más a colaborar? Es una Biblia. ¿Sabe nada de lo que yo les estoy diciendo ahí? Dale, dale el croissantcito. ¿Y a uno vamos a hacer la filita enorme? Ya. No, ellos saben que yo vengo cada quince días a repartir. ¿Qué dice eso que se usa el señor? Dale, pan. Ameni. 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 X días yo venía de la 33, por la avenida del ferrocarril, buscando la carrera. En el rompoy de la minorista se me sube, me pone una parejita, me pone la mano, y me dicen taxi. Pero por esta puerta de aquí atrás, se me sube una personita de la calle, un indigente. Él me dice, coche, vágalé, 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 y llégeme al poblado, al poblado, coche. Hijo, en todo el camino, yo no vi a un policía para que me bajara el indigente de mi casa. Cuando llegamos arriba del tesoro, en una unidad muy linda, unas casas preciosas, me sale el portero, señor, ¿en qué casa va a recoger el servicio? Yo, hermano, ¿sabes si me colaboras? Que aquí traigo un indigente, hermano, ¿sabes si me colaboras? Cuando llama a la mamá. La mamá del indigente. Y salió la mamá y empezó a llorar sobre su muchacho, no le importó si estaba oliendo maluco, peludo, barbado. No le importó eso, o sea, el dolor de madre, él, en su estado de droga, busca el auxilio de su mamá. Y eso cualquier persona lo haría. Entonces la mamá lo peluquea, lo afeita, lo baña. Entonces queda el niño rico, el niño de esa familia buena. Entonces le dice la mamá, hijo, no se vaya, hijo tal cosa, o sea, ese dolor de madre verlo en la calle. Y la mamá después de que lo arregla, me echa una plata acá. Pero yo no me acordé de esa plata, ni la conté siquiera. Entonces me manda y, señor, por favor, cuando vea a mi hijo en la calle, dele comida y viene y me cobra. Hasta aquí no es sentido el don de Dios de decir, yo voy a ir. Entonces yo me muero y entonces ¿quién viene a traerle? Entonces también se pueden salir de ahí. Y el sueño mío es repartir un camión o camionado de comida a esas personitas que necesitan de un afecto.